este es el famoso aguamiel, aquí es de donde sale bueno amigos pues este es el proceso que tal amigos como estan? sean bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal yo soy Edwin, yo soy Burgos, el día de hoy como ya lo vieron en el titulo vamos a estar grabando como se fabrica el aguamiel, como es el famoso raspado del aguamiel para elaborar el pulque, que es una bebida magnífica, la bebida de los dioses como le dicen por ahí nos encontramos en nuestro bello municipio de San Bernardino Concla en San José, que es un barrio muy conocido de nuestro municipio y pues vamos a estar viendo como es el raspado, por aquí estamos con las maguellas tenemos aquí las maguellas, donde se lleva el raspado del aguamiel vamos a hacer el proceso, esperemos tener la oportunidad de que nos permitan grabar como es realmente el proceso del pulque, ahorita solo nos van a enseñar como es el raspado del aguamiel estamos esperando a la señora Juanita, que nos va a estar explicando como se lleva la elaboración del raspado del aguamiel como es que sacan el aguamiel del maguey y esperemos que guardamos con suerte y para otro video poder tenerles completamente toda la elaboración del pulque, que es una bebida realmente estupenda muy rica, muy deliciosa y pues vamos a esperar a la señora Juanita que nos explique vamos a grabar un poquito sus magueyes, yo permiso de grabar y pues esperemos que no tarda bueno amigos pues este es el proceso este es el proceso que lleva a cabo para que ustedes lo puedan ir checando lleva un proceso también de raspado, ahorita es de sacar el líquido que está dentro del lo que es el aguamiel dentro del maguey y ese es el famoso raspado entonces es el famoso aguamieles el aguamiel se agria el aguamiel con que más le echa? con que es el pulque? con el pulque también lo traen de este lado lo traen de este lado? si, pero como ya le echa el aguamiel ya se hace bueno y ahora si ya sabe bueno entonces quiere decir que... el aguamiel se hace fuerte el pulque? si se agria ah ok y el pulque se hace fuerte porque no tiene aguamiel no tiene aguamiel? exactamente oh muy bien andale este es el famoso maguey raspado y pues como lo pueden observar así es el trabajo pues ya nos encontramos aquí en las magueyes de la señora juanita aquí en San Jose Aztacla este es el famoso raspado este es el famoso aguamiel que conlleva a darle sabor al pulque a que no se agrie como nos explica la señora juanita todo esto es el famoso aguamiel todo esto es el famoso aguamiel aquí es donde raspan aquí es donde lo procesan para llevarlo bueno pues hacia donde ellos lo juntan con el pulque no sabemos realmente como se hace la elaboración del pulque esperemos que nos dejen grabar que nos dejen grabar como lleva toda la elaboración toda la elaboración aquí están todos sus maguillas de la señora juanita esperemos que nos dejen grabar toda la elaboración del pulque porque realmente nos los acaban de dar a probar y sabe demasiado rico es muy muy delicioso este es el famoso aguamiel aquí es de donde sale y es algo muy muy impresionante como de un maguey puede salir todo esto este líquido todo este proceso claro que si miren pues hay muchos residuos que rascan aquí los magueyes esto es lo que sale ahora si que raspan aquí los magueyes este es el producto que sale del maguey aún así todavía está húmedo porque apenas es reciente pero tiene una consistencia muy áspero muy particular realmente es algo es lo más increíble del maguey sale y bueno pues esto ha sido todo por el video de hoy que como ya lo vieron estuvimos realizando viendo como se realiza el raspado del aguamiel vamos a esperar que la señora juanita nos confirme para poder realizar grabar todo el proceso del pulque de lo que es el pulque y vengan a visitarla a consumirle en su casa está sobre la avenida Hidalgo de la parroquia de San José Aztacla unos 100 metros atrás frente a una pastelería está la señora juanita no nos dijo el número de su domicilio pero vengan a visitarla vengan a consumir sus productos realmente el pulque que debe está manejando es realmente muy rico muy delicioso es algo que fuera de serie realmente es algo muy rico y esperemos que nos de permiso grabar el proceso del pulque si no es así vamos a buscar otra persona que nos permita realizar el proceso del pulque grabarlo y llevarlo hacia ustedes porque es algo magnífico que merece ser la pena compartido y llevado hacia todos ustedes claro que si y esperemos que les haya gustado el video de hoy vayan a suscribirse dejan su like suscríbanse y vayan a seguirnos a nuestras redes sociales como Judithwin Gutiérrez Bulbos Vlog y esto ha sido por el video de hoy adios hasta luego